Para las entidades autorizadas es realmente preocupante la propuesta de reducción en el presupuesto del BAMBI debido a que durante el año 2021 se han hecho rebajos muy importantes en este presupuesto que han afectado a muchas familias. Entendemos perfectamente la situación que vive el país, sin embargo consideramos que la reducción en este presupuesto es realmente desproporcionada y que tampoco está acorde con las expectativas de recaudación de recursos para el año 2022. Las entidades autorizadas estamos a cargo de la recepción y trámite de solicitudes, sin embargo en este momento estamos imposibilitados a recibir nuevos casos precisamente por la reducción de recursos que se ha dado en el año 2021, situación que podría repetirse y agravarse para el año 2022 en caso de aprobarse este presupuesto. Consideramos que este es un tema muy importante que debe analizarse con mucho cuidado y que primero debería buscarse una reducción en lo que es el gasto, más no en la inversión en infraestructura social, ya que esto permite la generación de soluciones de vivienda para familias de escasos recursos, familias de ingresos medios, así como la generación de empleo y por supuesto la reactivación económica.